bien amigos de regreso por acá en estos rumbos cercas de mirando vamos a entrar al mo grande pero que nos encontramos un lugar de comida mexicana y está el puesto pero bien delicioso estamos pensando dónde ir a comer estamos de regreso y aquí no llueve vamos a ver qué hay acá adentro del mall ahí está hamburguesa toca y es un bucket 100 mil por incluye la cerveza creo una pandango como se llama mira ya también tienen pues esta es la food court acá hasta otros platillos que se ven bien ricos corazón verdes ensaladas y demás no puede decir que no hay el modo todo me gusta max coffee en esquina con con starbucks por supuesto siempre la competencia ya se la saben y se llama lipo pero no creen que hacen la lipo this is it se vea bien grande desde afuera vamos a ver no me vienen las zonas de las camas harun pin callito dije nieve no creo que quieras ver las camas corazón no más un millón la cama ya el colchón baby porque no más o menos para que vean los precios no es cierto son pagos no un millón por 12 se imagino que quedas al mes un millón pero es un package este es un paquete y como llevarlos al colchón de aquí el el 114 o para que se den una idea estas cápsulitas para la cara o la piel este 114 mil rupias es como unos acaray wheelie eso es nada más como 7 dólares 7 dólares que mario no hay más pisos para acá así que vamos a ver que más hay